¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, los que ya seguís mi canal, pues este parón que ha habido inesperadamente desde, bueno, hará cosa de una semana y media más o menos, que no he subido ningún vídeo, pues ha sido simple, he tenido bastantes problemas con el ordenador, ¿vale? A la hora de grabar y esas cosas y bueno, hasta que no lo he podido solucionar, por así decirlo, pues ha pasado todo este tiempo, ¿vale? El caso es que, bueno, ya está todo correcto, ya, bueno, todo vuelve a funcionar como antes, así que es por esto, ¿vale? Por eso no he subido tantos vídeos últimamente al canal. Así que a partir de hoy, pues, tanto con esta serie como con otras que tengo pendientes, volveré a subirla, chicos, al canal, ¿vale? Así que vamos a ver esta secuencia. A ver, ¿qué pasa? No. 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 Yo vi todo, pero aún no sé por qué sucedió así, incluso ahora. Así que fui a buscar algunas respuestas. Te convirtiste un espére, Hunter. Yo siempre quería ir a este tipo. ¿Qué tal? ¿O es otra de los secretos? No, no. No quería saber. No, no. No, 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 no, no. Nosotros hemos jugado así, cuando. Las cuatro. Estaba probando mi pas por tanto tiempo. En algún momento, llegando de nuevo es todo lo que puedo pensar. En otras ocasiones, solo quiero olvidar. ¿Y para ti? Suyin no es quien pensaste, ¿no? No. Tal vez nos deberíamos dejar de ir a nuestro pasado... ...y enfocarnos más en lo que viene. ¡No te vas a dejar los Gaul Wings! Siempre es posible. Muchas cosas parecen intercambiadas... ...pero nada te lleva a ti. ¿Por qué ser un Gaul Wings? Si lo que estoy agarrando nunca se puede encontrar. En este video anteriormente, ¿vale? Así que lo que estoy haciendo ahora pues es... ...digamos, recomendarlo por encima, ¿vale? Ahora diré por qué, vamos a ver esta otra secuencia, vamos a ver. No, 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 no. Pero yo estoy teniendo un buen momento. ¡Bien! ¿Bien? ¿Y una? Vale, bueno, el hecho de... A ver, un diccionario, vale, el once. El hecho de comentar este vídeo por encima, chicos, y no, bueno, como hago siempre... ...pues ha sido por lo que os he comentado antes. Eh... Directamente tuve problemas a la hora de grabar este capítulo. No se grabó el audio directamente, ¿vale? Y, bueno, tuve que... ...tomar la decisión, por así decirlo, de recomendar el vídeo por encima. ¿Vale? Así que... Lo que vamos a hacer ahora, pues, es simple. Eh... Tenemos que visitar... ...con las telesferas. A ver... Sí. Bueno, tenemos que visitar con las telesferas todas las zonas de Espira. Chicos, esto de las telesferas ya lo hicimos en el capítulo 3. Vimos a Sinra colocar, eh... Bueno, estas telesferas en todas las zonas. Y gracias a esto, pues, podemos aquí aumentar bastante, bastante lo que es el porcentaje del juego. ¿Vale? Así que esto es importante hacerlo. Aunque... Eh... Directamente puede ser lioso. ¿Vale? Puede ser lioso porque esto... Hay partes que son obligatorias y otras que son, eh... Bueno, totalmente opcionales. Con lo cual aquí, pues, si avanzamos sin hacer todo esto, se pueden perder bastantes puntos de progreso. Chicos, ¿vale? Así que es importante, pues, visitar todas las zonas. Eh... Más de una vez. En la descripción, no obstante, os dejaré... Dado que este capítulo es largo, como veis, porque es muy largo. Pues en la descripción os dejaré todo lo que tienes que hacer en cada zona. Chicos, ¿vale? Porque, si no me equivoco, había que visitar más veces las zonas. Por ejemplo, en Beside, para verlo todo, todas las secuencias que aparecían, pues, había que visitar, eh... Entrar, por así decirlo, más veces en esta zona, ¿vale? Al igual que en las demás zonas. Así que en la descripción, pues, os dejaré lo que tenéis que... Las veces que tenéis que entrar, mejor dicho, en cada zona para que, bueno, todas las secuencias, pues, sean vistas. Vale, que es importante esto, es muy importante. Así que, bueno, dicho esto, pues, eh... La mayor parte del vídeo ahora, pues, eh... No estará comentado, chicos, ¿vale? Solamente quería decir esto. No voy a comentar los 50 minutos que dura el vídeo. Solamente quería aprovechar esto. En los siguientes capítulos, pues, sí. Supongo que... Bueno, como siempre, pues, comentaré según juego. Vale, en directo, por así decirlo, así que... Aquí me despido, chicos. Espero que el capítulo os guste. En la descripción tenéis todo lo que tenéis que hacer. Y nada, hasta la próxima. ¿Vale? Eso es lo que Béclam dice, y él patrols el lugar todos los días. Él es un hombre dedicado. Sí, pero él va a salir de la isla muy pronto. La Liga de la Liga está en algún problema, o algo así. Así que se llamó a la Liga de la Liga. Y encima de eso, la palabra aquí es que el nuevo Yevon Prater ha desaparecido. No sé lo que todo lo significa, pero no se veía bien, ¿eh? Sí. Es un poco lo que pasa todo el mundo. No sé lo que pasa con el resto de Spira, pero Besaid está en buena forma. Yo tengo este lugar coveredo. Si es eso, o Lle will let me have it. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Gracias, Huaca. Y ahora me va a dar cuenta, pero chicos se han grabado. No sé si quieren hacer una posición irrelevant. Si quieren comprar algo con el CHIP, suositor estábadas rápido. Y yo las de la OC, suerte Königas. Y yo le voy a dejar al 드� Golda Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Well, that's Kiliquiporn for you. From the moment Nuge disappeared, everyone's been running around in circles. Just look at them. No one knows what to do without someone barking orders at them. They've already started looking for a new leader. In fact, they even asked me. Figured a former summoner would make a perfect leader for the town. ¿Por qué no tú? Estoy muy ocupado de mirar a mí, mi amor. Claro que voy a hacer lo que puedo hacer para evitar que las cosas se sienten demasiado fuera de la mano, pero hasta Nujo se vuelve, las cosas no van a ser igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no te preocupes por nosotros, no nos vamos a ser tan fácilmente. Nosotros vamos a lanzar un preemptivo de golpe antes de atacar. ¡Mirá que nuestras preparaciones se completan, nos vamos a ir a Bevel! Pero no estás seguro de que están planeando un ataque, ¿verdad? En la guerra, la victoria favorece los pobres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Pues, por eso, estoy ejecutando la prescripción de Nueva Yevon. Praterno viene, los fiendes están en la cintura, Nueva Yevon está en la cintura. Antejon capacidad por ganar, tanto en la seguridad de los grupos como mi gente, puede caminar en la abierta. ¡Claro, qué tipo de hacer? Sí, muchas horas por suerte. Así que. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¿Who knows? Ya has heard what liberalei said, Vagnagun activates when it senses hostility. If they try to get near it, it's likely to become even more dangerous. Oh, nothing makes sense anymore! I mean, just, what the heck are we supposed to do? Nudge spoke to me on the far plane. He had told me to take care of things topside. As if it were the simplest thing to do, really. Y todo lo hacía tan bien. Al menos, eso es lo que pensé. Me cambié mi mente. Quiero hacer algo. Núch me pidió que me ayudara y eso es lo que voy a hacer. ¡Va! 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 ¡Bien idea! He he he! I can handle the techy stuff. H-Hang on! I know, I know. I bet Tovoi would help. Where's he now? The Moon Flow. Gull wings. Move out! I began this journey hoping to find you. But I know now that may never happen. Still, I will keep walking these roads. I have to find where they connect. I have to see for myself. Would you like to check the com spheres? The sphere waves keep pouring in. When you fought sin, everyone came together and sang the hymn of the faith. Remember? I sang too. At the time, my friends were scattered and I was alone. But during the hymn for just a little while, I felt connected again. Sponge talking in jail. I saw a few, too. I'm sorry about it. Once we were moving through. Inhips. How'd we all meet again? We love clues in the book. A lot of time, 합니다. Thank you. Time for everything. Guys allow to stand out. Cause it'll affect plants near峰. How'd you want me to find your friends? Time for everything. Come after browse through us. ¿Quieres ver las compras? ¿Estás listo? 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 Found ya! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siak. Gracias por ver el video. 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 We're picking up stray spearwears. If the Youth League and New Yevon want to fight, that's their business. I just wish they'd do it somewhere else so the rest of us can live in peace. Anything you'd like to say to Spira? Anything you'd like to say to Spira? It won't connect. It won't connect. I don't know. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Alguien está mal? Lamentablemente, un montón de eventos extraños han estado ocurriendo aquí en la calle. Nuestro Hover fue destruido. También, el Drone Makhirá funcionó. Yo he lanzado una investigación, pero la clúes han sido difícil de llegar. Forgive me por preguntar en este tiempo tan difícil, pero ¿puedo pedir tu ayuda en este tema? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al escuchar! Con tu ayuda, el misterio será resolvido en no tiempo. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Yo he puesto un par de modificaciones de comp spheres por uso en nuestra investigación. Si encontré algo que se preocupa, por favor reporte a mi. ¡Alguno! Con eso, te pido buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.